sábado 5 30 horas la música termina ya no hay ruido ni chirigotas parece que empieza a ser tarde incluso para los gaditanos y poco a poco la gente se va de la plaza los amigos de martín también se marchan a sus casas pero se despiden antes de nosotros algunos me dicen que esperan verme de nuevo otros en plena exaltación de la amistad tal vez ayudados por varios vasos de fino me dan un abrazo y me preguntan que por qué no me quedo a vivir en cádiz que aquí se está mucho mejor que en francia que allí hace mucho frío son gente muy simpática la verdad hace sólo unas horas que les conozco pero parece que hace años la plaza se va quedando prácticamente vacía y ahora qué hacemos pregunto a martín todo el mundo se marcha hoy es tu primer día en cádiz no sí así es entonces no conoces la caleta verdad pues no que es es la playa más antigua y más famosa de cádiz es muy pequeña pero muy bonita te propongo una cosa dime como sabes no pienso dejarte aquí sola así que tal vez podemos ir a la caleta ya casi amanece y el amanecer en la caleta es maravilloso después alrededor de las seis y media abren los bares y podemos desayunar en uno que yo conozco muy cerca de allí qué te parece me parece bien además creo que no tengo muchas más opciones pues vamos entonces martín me sonríe vamos comenzamos a andar en dirección a la playa por calles en profundo silencio calles dormidas de puro cansancio sólo se escucha la inconfundible melodía del mar siempre presente en esta ciudad es curioso pero esta vez no me siento incómoda caminando junto a martín por las calles vacías como hace algunas horas ahora estoy segura de que no tengo nada que temer de él y de que como dicen aquí es un tío legal mientras caminamos nos reímos recordando todas las anécdotas sucedidas a lo largo de la noche el olor a mar es cada vez más intenso y finalmente llegamos a un paseo marítimo desde el que se contempla la playa de la caleta por lo que veo es una playa no muy grande de unos 400 metros de largo en forma de semicírculo bajamos las escaleras que conducen hasta la playa y nada más pisar la arena siento unos deseos irresistibles de quitarme los zapatos y enterrar mis pies en ella la sensación que produce el contacto de mis pies con la blanca y fina arena es maravillosa y por un momento me siento totalmente libre y feliz miro el reloj son las seis de la mañana y aquí estoy en una de las playas más bellas que conozco con este chico tan misterioso con mis pies enterrados en la arena y a punto de amanecer mira hacia allí natacha el sol saldrá por ese lado dentro de unos minutos miro hacia donde martín me señala y poco a poco voy reconociendo un círculo luminoso que intenta salir por el horizonte agotamos las últimas horas de la noche mirando el nuevo sol en silencio en ese momento cuando la noche se convierte en día martín me mira fijamente a los ojos y me besa al principio me sorprende un poco pero no me muevo cierro los ojos y me dejo llevar no sé cuánto dura este beso pero es un beso especial finalmente abrimos los ojos y nos miramos es de día este es el bar que te digo natacha el bar malagueño vamos a desayunar algo me imagino que tienes hambre verdad sí la verdad es que me apetece comer algo y también un café perfecto entramos en el bar hay mucha gente la mayoría de ellos todavía con disfraces de la noche anterior gente que como martín y yo aún sigue despierta pero también hay algunas personas algo mayores vestidas normalmente tomando un café mientras leen tranquilamente el periódico esta mezcla de personas normales y jóvenes carnavaleros crea una atmósfera especial en el bar malagueño hay muchas tapas diferentes se me hace la boca agua cuando las miro nos sentamos en la barra y pedimos un café y unos churros mientras esperamos a que nos sirvan me doy cuenta de que tengo que ir al baño así que me levanto y recorro el pasillo que me lleva hasta él llego al cuarto de baño pero está ocupado creo que voy a tener que esperar el cuarto de baño de los chicos y el de las chicas se encuentran uno junto al otro y para distraerme miro los simbolitos que hay en la puerta para distinguirlos el baño de los chicos tiene una placa con la cabeza de un hombre fumando en pipa y en el momento en que lo miro se abre la puerta y sale alguien casi me da un ataque al corazón philip natacha no me lo puedo creer es imposible ahí está mi amigo philip saliendo de un cuarto de baño de un bar perdido en la zona vieja de cádiz los dos nos fundimos en un abrazo y yo estoy casi a punto de llorar de la emoción pero natacha qué haces aquí estás bien con quién estás sí sí philip estoy bien gracias a dios que te encuentro es una larga historia luego te la cuento estoy con un chico que se llama martín muy simpático ven te lo voy a presentar los dos volvemos a la barra donde martín sigue sentado esperándome philip hace una señal a un grupo de personas que está al otro lado del bar para que vengan con nosotros allí están lucía paco y el resto de sus amigos están todos presento a martín a todo el mundo lucía me explica que cansados de buscarme durante toda la noche están desayunando algo aquí antes de volver a casa de philip a descansar bendita casualidad pienso mientras saboreo el mejor café de toda mi vida allí seguimos durante 30 minutos hablando y desayunando hasta que llega la hora de despedirse es tarde y philip y el resto de amigos quieren volver a casa a dormir un poco todos salen del bar yo les pido un minuto para despedirme de martín bueno natacha me temo que esta es nuestra despedida sí me temo que sí pero bueno te puedo dar mi dirección de email si quieres que si quiero claro que quiero tonta camarero me deja un papel y un bolígrafo una repentina sonrisa ilumina su cara de nuevo le escribo mi dirección de email él me escribe la suya vas a volver a caliz natacha sí claro seguro pero tú también puedes venir a visitarme a burdeos sí ojalá pero igual puedes quedarte algunos días más aquí al fin y al cabo eres estudiante no tienes obligación de trabajar el lunes me quedo paralizada y lo único que sé decir es bueno martín me tengo que ir adiós me doy la vuelta y me alejo poco a poco pero de repente noto como una mano me agarra de la cintura y me da la vuelta de nuevo entonces martín me mira a los ojos y me besa entonces martín me mira a los ojos y me despedida Gracias por ver el video.